Ya nadie puede negar las consecuencias nefastas de una política iniciada en el 2010 con la ley 19.172. Ley que se presentó a la ciudadanía, como ustedes recordarán, con aquel supuesto propósito de sacarle el mercado al narcotráfico, bajo aquel paquete de medidas, de 15 medidas, de lucha contra la inseguridad. Todavía recuerdo las palabras del ex senador Bordaberri cuando dijo la montaña parió un ratón. Y nunca mejor definición para eso, pero no voy a hablar de los resultados porque están a la vista miles de jóvenes vidas perdidas por este flagelo, al cual nuestro Durazno no escapa, y miles más con daños imposibles de cuantificar en varios aspectos, así como también un costo familiar que pagaremos por generaciones de una forma u otra. En definitiva sucedió no sólo lo que el sentido común y la academia decía que iba a suceder, que era la puerta de entrada a drogas más duras. Y prueba de eso es que nos encontramos con el país más consumidor de cocaína de las Américas. Lo triste e increíble es que aún esto continúe como una política de Estado, subvencionada por toda la población, por todos nosotros, o sea que increíblemente no paga IMEBA y no pagan ni siquiera el IVA mínimo como si lo hace el PAN y los medicamentos. En este recinto hemos escuchado numerosas veces los reclamos de los ediles en cuanto a la situación de inseguridad que se vive en diversos barrios de nuestra ciudad, incluso en el interior. Reclamos que obviamente son recogidos de los ciudadanos. Y que en una gran medida, como todos sabemos, está estrictamente relacionada con el consumo de droga. Quizás no es mucho lo que se puede hacer desde aquí, desde este humilde recinto, pero siempre va a ser mejor que nada. Y más si no tiene costo, como la propuesta que hoy traemos aquí a esta Junta. Es sólo la voluntad que esperamos que el Ejecutivo tenga para llevar a cabo esto que vamos a proponer esta noche. Hemos visto con gran beneplácito la instalación de pantallas urbanas a lo largo de nuestra ciudad. Son nueve en total, creo que resta una de instalarse aún en la terminal. Donde se pasan diversas propagandas. Y es a eso donde apuntamos a la instalación de una campaña digital. Y es por ahí donde va nuestra propuesta, ya que estamos planteando, señor Presidente, justamente eso. Una campaña anticonsumo de drogas. Ya que hace a la salud de todos los duranenses y da cumplimiento con uno de los artículos de la mencionada ley. Apelamos a que esta campaña sea emitida a través de estas pantallas urbanas, también dispuestas, como soporte principal de la misma. Pero también apelamos a usted y al uso, en alguna medida, del portal de acá de la Junta, de inscribir algo en ese sentido. Porque entiendo que es un problema sumamente grave al cual nadie escapa. Más allá de esto, o aparte de esto, en otro orden de cosas, quisiera mandar la felicitación a todo el personal que está trabajando en el plan Juntos acá en nuestra ciudad. Hoy se entregó la sexta vivienda de las 24. Así que también en este minuto restante que me queda, señor Presidente, quisiera hacerle llegar por mi parte y por la bancada que ha habido abierto y espero que por el resto de los colegas, una felicitación a toda la gente que está trabajando en tan buen emprendimiento y en el que hoy tuvimos la oportunidad de participar junto con el señor Bruno por parte del Ejecutivo en la entrega, como decía, de esta vivienda número 6, que se espera ya estar entregando la totalidad de las mismas para septiembre del presente año. Muchas gracias, señor Presidente.